Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Nos acompaña el doctor Diego Parra Mejía Acevedo, él es administrador público, es el alcalde de Mistrato, que fue elegido por el Partido Conservador Colombiano. Alcalde Diego Parra Mejía Acevedo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por este espacio tan importante, muy buenos días a todas las personas que nos siguen por redes sociales por esta excelente emisora, qué buena. Alcalde, le doy los muy buenos días, ya habíamos tenido la oportunidad al comienzo de este año de entrevistarlo y hablar de cómo llegó usted a la alcaldía, de las metas que se ha trazado. ¿Cómo encontró al municipio? Ustedes llevan prácticamente ya, pues va esta semana completa, dos meses de gobierno. ¿Cómo encontró las finanzas del municipio de Mistrato y cómo las está recuperando? Bueno, nosotros encontramos el municipio primero, estamos, todo el tema de recursos del balance, mirando cuánta plata se dejó ejecutar en la administración anterior y ahora estamos dando la destinación a estos recursos. Adicionalmente, hemos avanzado en la construcción de nuestro plan de desarrollo. Financieramente, el municipio, ¿cómo está? La deuda que tiene el municipio, ¿cuánta es en este momento? ¿Cuánto está deudando? Hay un empréstito de la administración pasada con una compra de maquinaria, 800 millones de pesos, digamos que no es tan alta para el municipio de Mistrato. ¿Y hoy el presupuesto de Mistrato es cuánto para esta vigencia de 2024? 36 mil millones de pesos. 36 mil millones, ¿cuánto se va en funcionamiento? 3 mil 500, 4 mil millones de pesos se van. Estamos hablando de un 10% más o menos de funcionamiento, acá como unos 32, 33 mil pesos para inversión. Claro que sí, pero la principal fuente de financiación es el tema de salud, régimen subsidiado. Ahí sí, ¿cuánta plata se lleva ahí? Porque esa es la plata que viene de la nación. Claro que sí, 17 mil millones de pesos. La mitad, es que le estoy haciendo esas cuentas para realmente cuánto dispone usted como alcalde ahí. Entonces, si usted coge y le quita 3 mil 500, 4 mil millones a sus 36 mil, le quedan unos 32 mil. Si le quita 17 mil, le quedan unos 15 mil, no más para inversión. La educación, pues, está a cargo del departamento de Risaralda. Pero, digamos, dentro de ese poco presupuesto, porque es que 15 mil millones para atender las necesidades de toda una población, de todo un municipio, resultan ser recursos bastante insuficientes. Es donde viene algo que es muy importante para los alcaldes, que se llama gestión. Porque hay plata en la gobernación, hay plata en el departamento, que la tienen que distribuir en los 14 municipios. Pero las gobernaciones generalmente, pues, distribuyen los dineros mucho en el occidente, porque Pereira tiene, pues, más solvencia, la tiene dos quebradas. Podríamos decir, en cierto caso, Santa Rosa, pero digamos, los municipios como el suyo, pues, necesitan ahí bastante recursos. ¿Usted cómo va a priorizar esos pocos recursos que hay? ¿En qué obras, fundamentalmente, las va a hacer? Bueno, nosotros, pero Mistrato hoy tiene un beneficio, es municipio Somac. Y estamos yendo a los empresarios a decirle, invierta sus impuestos bajo esa figura, horas por impuestos. Hace un mes, estuve en desayuno con 30 empresarios de acá, de la ciudad de Pereira, con la Sociedad de Mejoras de Pereira, donde les decíamos, ¿cuáles son las necesidades que hoy tiene Mistrato? ¿Cómo podían invertir en todo el tema de placabuellas, todo el tema de dotación cultural, de dotación deportiva, dotación de los centros, cinco centros de salud que tiene el municipio de Mistrato o el hospital? ¿Cómo podían construir escuelas en la zona urbana del municipio de Mistrato con las comunidades indígenas? Mire, nosotros, cuando nos alejamos del municipio a la zona rural, a los puntos dispersos, vemos esas necesidades básicas de insatisfeccias, doctor Germán, vemos cómo, y esta semana decía la procuradora, mire, pueblo rico y Mistrato, les vamos a poner el ojo, porque lamentablemente los niños indígenas se están muriendo de desnutrición, y es una meta para nosotros en el corrimiento de San Antonio del Chamí, montar con Bienestar Familiar un centro de recuperación nutricional. O sea, incluso nos hemos reunido con la directora de Bienestar Familiar, hemos dicho, tenemos toda la disposición, tenemos la instalación, la próxima semana vamos a ir con funcionarios de Bienestar Familiar a mirar esto en San Antonio, no podemos permitir de que los niños de las comunidades indígenas se nos mueran de hambre. Pero, digamos que son unos empresarios de acá, de Pereira, pagando impuestos con obras, pero ¿por qué empresarios de Pereira pagando impuestos? Allí me está todo, aclárenos un poquito de eso, que no me quedó claro. No, resulta que Mistrato, por haber sido municipio del conflicto armado, la ley, permite que los empresarios sean de Risaraldo o de cualquier parte del país. O de cualquier parte de Colombia. Claro que sí, no le paguen a la DIAN el 100% del impuesto de red, sino que le paguen el 50%, el otro 50% lo pagan en obras por impuestos en el municipio de Mistrato. En cualquier municipio, solamente municipios que estén dentro del SOMAC. Sí, señor. Mistrato, Pueblo Rico, Quinche, Balboa. A ver, Mistrato, Quinche, Pueblo Rico y Balboa, son los cuatro municipios de Risaralda que están en el SOMAC. Claro que sí, entonces esa es la invitación de lo que yo les decía, autopistas del café, varias empresas. Ellos pueden invertir allá. Claro que sí, incluso apostar. Incluso hay empresas de acá de Risaralda que los municipios no han presentado proyectos, entonces se van a otros municipios de otros departamentos a invertir. Entonces esa es la invitación, a que invirtamos en el departamento, a que invirtamos en Mistrato. Hoy Mistrato es el segundo municipio con más necesidades básicas y satisfechas. Sanamiento básico, agua potable, déficit de vivienda, todo el tema de infraestructura educativa y todo eso. Entonces esa es la invitación que nosotros le hemos venido haciendo a los empresarios de la región, a que conozcan Mistrato, a que conozcan cuáles son las necesidades y a que construyamos ese tejido social tan importante para tener una mejor sociedad en el municipio de Mistrato. Alcalde, en planeación, para planeación nacional, el NBI de Mistrato está en cuanto, porque es que cuando me acuerdo que en esas épocas nuestras el NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas, estaban como en un nivel de 87%, es decir, que nosotros teníamos solamente un 13% de necesidades básicas insatisfechas. Los otros porcentajes, hoy cómo está Mistrato en ese NBI. De un 17, 18%. O sea, que se mantiene todavía. Como quien dice, el 83% de los problemas de Mistrato están resueltos. O de Rizaralda, que es una contradicción con lo que usted acaba de decir, porque los problemas son muchos. O sea, que las necesidades básicas insatisfechas en un municipio como Mistrato deben estar por allá en un 40, bueno, 50, 60%, pues para que no se agiremos mucho. Claro que sí, pero principalmente es en la zona rural y las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que... Bueno, en esa gestión con los empresarios, entonces le está yendo bien. Sí, señor. Y ellos están diciendo que van a ir a invertir. Repitamos, en salud van a hacer inversiones. Salud, dotación de puestos de salud, vías, construcción de placa, olla, pavimento. Hemos destinado para estudios y diseños nueve kilómetros de estudios y diseños, porque esos proyectos de infraestructura nosotros sí tenemos que tener los estudios y diseños. Darles las gracias a la Sociedad de Mejoras de Pereira, a Pro Rizaralda, porque se han articulado con nuestra administración y han querido eso, trabajar de la mano. Dotación, todo el tema tecnológico, entornos digitales escolares, con los colegios, con las escuelas. Cerrar esa brecha de conectividad, de tecnología que hoy tiene la zona rural del municipio de Mistrato y por eso en seis, siete meses vamos a tener la primera dotación de tables, de computadores, de todo el tema tecnológico, internet, en algunas escuelas de la zona rural. Uno de los proyectos que, recuerdo, usted nos mencionó en la pasada entrevista a comienzos de enero fue una de las obras banderas suyas, el parque lineal. ¿Ese proyecto ya inició su proceso? Sí, ya estamos empezando con estudios y diseños. ¿Cómo va a ser ese parque lineal? 2,2 kilómetros, 2,2 kilómetros sobre la margen izquierda del río Rizaralda. Sobre el río Rizaralda, cuando uno entra a Mistrato, a margen de izquierda y derecha. Exactamente, sí. Sobre todo el bordo del río. Sí, ahí va. Se va a hacer un parque lineal. 2,2 kilómetros, pero con algo muy importante. Primero, es sobre unos ambientes, lo que muestra Mistrato. Entonces, empezamos con una plazoleta sobre todo el tema de la cultura indígena, sobre todo el tema de mitos, leyendas de la cultura indígena. Posteriormente, sobre ese parque lineal vamos a encontrar también algo relacionado con todo el tema de avistamiento. Sí. Posteriormente, nos encontramos la cultura cafetera y la cultura arriera del municipio de Mistrato. Y terminamos allá, sobre el barrio San José, con un tema del patinódromo y un complejo deportivo. Articulado también con el Jardín Botánico del municipio de Mistrato. Alcalde, alcalde Diego Parra, eso, ese, bueno, es que Diego Parra, es Diego Parra Mejía, se ve. Porque el Diego Parra, el Parra es nombre. El nombre de los tres apellidos. Ajá. Alcalde, este proyecto del parque lineal que usted nos acaba ya de contar una vez más, es un proyecto bien interesante. Eso va a ser todo un polo de desarrollo del municipio de Mistrato. Están trabajando ya, apenas están trabajando en estudios y diseños. Sí, señor. No tienen calculado todavía el costo de la obra, aproximadamente, ¿cuánto va a ser? No, doctor, creo que en 15, 20 ya sabremos el valor. Y lo que sí tenemos claro son las fuentes de financiación. ¿Cuáles son esas fuentes de financiación? Con Fontur. Con Fontur les va a dar plata. Fontur nos va a dar dinero con la gobernación. El gobernador, hemos dicho, gobernador, venga, estudiemos la posibilidad de que nos financie. Y nosotros, por un tema de regalías, pues estamos perdiendo un ahorro. Vamos a conseguir otra plata. Lo vamos a hacer, claro que sí. Y le voy a dar una idea. Ahora que usted ha hablado del SUMAC, esto de los empresarios, usted puede comprometer a empresarios a que decir, bueno, camine que dentro de los 2.2 kilómetros, venga, por ejemplo, vamos a tener el patrino, venga, que esta empresa lo puede patrocinar. Y allí se les puede colocar su plaquita y su reconocimiento. Un momentico, que es un poquito urgente. Están reportando persona alterada desafiando a la gente con machete en mano en la entrada de urgencias del Hospital Santa Mónica. Persona que se moviliza en un vehículo de placas COW764 picanto color blanco se solicita presencia de las autoridades lo más pronto posible. ¿En el Hospital Santa Mónica? En la entrada, sí, señor. ¿Hay una persona allí con machete? Con un machete en mano desafiando a la gente. Pero tiene que ser por algo, porque no le atienden un familiar, un paciente. No, no sé. Es la información que nos llegó. Bueno, sería bueno ir preguntarle por el interno a la gerente a ver qué está pasando. Continuamos con el alcalde de Mistrató, Diego Parra Mejía Cebedo. Este proyecto, usted tiene en mente desarrollarlo en su cuatrienio, en los cuatro años que va a estar de alcalde de Mistrató. Sí, doctor Germán, es el propósito. Y además por algo. Mistrató el próximo 18 de marzo cumple 99 años. ¿El 18 de marzo? Hay que tenerlo listico para los 100 años, para el centenario. Claro que sí. Entonces nosotros, con ese motivo, ese cumpleaños, hombre, pues vámonos para Bogotá a tocar puertas también. Con los senadores, con los representantes del Parlamento, a decirle, venga, démosle este regalo tan hermoso a Mistrató del Parque Lineal. Déjeme decirle alcalde que está a tiempo que los congresistas de Risaralda presenten una iniciativa y que se convierta en un proyecto de ley. La nación se vincula siempre en estos centenarios. Entonces, ellos pueden presentar un proyecto de ley que diga, la nación se vincula al centenario de municipio de Mistrató con tanta plata, con tantos recursos. Y ahí le puede llegar plata para su parque lineal y para tantas otras obras. Claro que sí. O sea que hay que volar con eso. No es, póngale cuidado lo que le voy a decir, no es que los congresistas van y le pidan plata al gobierno. No, que radiquen un proyecto de ley, que se convierta en ley de la República, donde esa ley le ordena al Ministerio de Hacienda destinar unos recursos específicamente para el centenario. La nación lo hace. En los 12 años que estuve congresista, vi cantidad de representantes y senadores a aprobar leyes y aprobamos leyes. Aprobamos leyes. Aquí, por ejemplo, aprobamos una para los 40 años de la Universidad Tecnológica de Pereira, le llegó platica. O sea que eso creo que lo pueden hacer, porque de hacerlo por gestión, pues van y de pronto le dan una platica. Pero si es una ley de la República que viene con unos recursos específicos, creo que le puede ir bien. Y está a tiempo, porque ahorita lo pueden radicar y después de, por allá en octubre más o menos, puede salir la ley listica para marzo del año entrante. Claro, miren, es que el martes yo voy para Bogotá. Sí. Que ya vamos a radicar el proyecto de ley, ya hemos venido trabajando con el representante Aníbal López. Así es, o sea que está avanzando ya en ese tema, es excelente. Sí, sí, ya hemos estado hablando. Esas son leyes que salen, porque además cuentan con la solidaridad de todas las otras bancadas, porque ellos también necesitan sacar leyes para sus municipios y sus respectivos departamentos. Entonces, nos estamos preparando para los 100 años. Entonces, les decía, el 18 de marzo empieza el cumpleaños de Mistrato, pero no queríamos dejar las fiestas para después. Pues la gente siempre nos decía, venga, si son fiestas aniversarias del café y la caña, ¿por qué las hacen entonces en junio, en julio, si es en marzo? ¿Cuándo son las fiestas, alcalde? Entonces, nosotros ya las montamos del 18 al 24 de marzo. La fecha de ordenanza donde creó el municipio es 18 de marzo. 18 de marzo. Y tradicionalmente han celebrado las fiestas por allá en junio. No, hay veces las hacen en marzo, otras veces en junio, ¿cierto? Nosotros que decíamos, no vamos a hacerla en la fecha que es. ¿Qué es lo que le pasa a Dos Quebradas? Dos Quebradas a que ala hacen que el 6 de diciembre firmó la ordenanza, pero realmente comenzó Dos Quebradas. Su vida político-administrativa fue el primero de febrero. Entonces, sea hasta la invitación, ¿cierto? Sea hasta el momento para invitar a las personas de Mistrato, los que no conocen Mistrato, que vayan, los hijos de Mistrato, a que nos acompañen. Del 18 al 25 de marzo a las fiestas aniversarias. El 18 es un lunes. Exactamente. Ese día tenemos una parada militar. O sea, que va de lunes a lunes. Exactamente, sí, señor. O sea, que por allá el 23 y 24, que es un sábado, es donde van a estar, o digamos, 22, 23 y 24, es un fin de semana. Arráncan un lunes, pero tienen ese fin de semana del 22, 23 y 24 y terminan el lunes 25. Exactamente. ¿Qué tiene planeado una de esas fiestas, alcalde? Bueno, el 18 empezamos con parada militar. La banda de guerra de la octava brigada del batallón San Mateo nos va a acompañar. Un desfile por todo el pueblo, donde invitamos a los mistratenses a que saquen la bandera, a que demuestren ese amor que tienen por este hermoso municipio de Mistrato. Y en la noche, una serenata de amor a Mistrato. Es el lunes. El lunes. Es el lunes 18. Es martes y miércoles, actividades deportivas, culturales. Tenemos programado hacer un encuentro departamental de hábitos de día, estilo saludable, aeróbicos, en toda la plaza del municipio de Mistrato. Ya estamos en contacto con los otros municipios, invitándolos. Y el jueves, reitero, actividades culturales también. Y en la noche, show de los años 70 y 80. El jueves. El jueves. Sí, señor. El día viernes vamos a tener la rumba joven, pero una rumba con los instrumentos muy controladas, ¿cierto? Hasta cierto horario y todo. ¿Música qué? ¿Electrónica? Reggaetón. Ah, reggaetón. Reggaetón, exactamente. Es lo que nos gusta a nosotros, los muchachos. Bueno, y el día sábado, reinado campesino, del municipio de Mistrato. Y en horas de la noche, la orquesta de la Policía Nacional. Sí. Junior Vargas y el Chico Jaramillo. Van a estar el sábado en la noche. El día sábado en la noche. Bueno, y lo principal es el día domingo y quisimos resaltar la importancia de nuestros campesinos y muchos campesinos nos decían, venga, es que son las fiestas, pero solamente van por la noche. Y nosotros de día, pues, queremos estar, pero no disfrutamos nada, no vemos nada. Entonces, pensando en eso, con el comité profiestas dijimos, venga, esta vez hagamos lo diferente, hagamos que nuestros campesinos disfruten, que es importante. Claro, en el día, porque ellos pueden hacer el domingo en el día. Claro que sí, entonces la actividad del domingo 24 empieza a la una de la tarde, presentación de un grupo musical del municipio, Los Parranderos de Arrayanal, pero a las dos y media de la tarde ya empezamos a calentar motores con la presentación de Luisito Muñoz. Dos y media de la tarde y a las cuatro y media de la tarde el dueto jurídica. Buenísimos. Entonces queremos... Tanto Luisito como el dueto jurídica, buenísimos. Claro que sí, entonces queremos que la gente disfrute, que la gente del campo disfrute, pero que también los turistas vayan y además de acompañarnos en una feria de café que vamos a hacer, pues también vayan y disfruten en la plaza de la presentación artística. Sí. A las seis de la tarde tenemos la viejoteca de Octavio Tálvaro Caicedo también. En el domingo 24. El domingo 24. A las ocho de la noche tenemos, a las nueve de la noche tenemos el Cuarteto Imperial. Uf, en sermenda rumba el domingo. Y tipo once y media o doce tenemos a Osmar Pérez. No, esto va a estar tremendo. Vamos a que el lunes a descansar. El lunes cabalgata. El lunes cabalgata. No, entonces nadie trabaja el lunes en Mistrato. Ajá, imagínese. Entonces es un esfuerzo grande que estamos haciendo en el marco de estos 99 años. ¿Cabalgata el lunes? Sí, señor. Un esfuerzo grande que estamos haciendo, pero que también resalta la Mistrato. Claro. Que la gente vaya y conozca a Mistrato. Que conozca su idiosincrasia. Que conozca cómo son las fiestas. Y que una vez nos programemos para los 100 años del municipio de Mistrato. Excelente. O sea, que hay una programación extraordinaria que hay que difundirla. Para que la gente de acá, de esta región cabalgata, la gente de Manizales, de Chinchiná, Santa Rosa. Bueno, toda la gente de Risaralda, de Caldas, de Quindío, del Norte del Valle, que también le queda bien ahí. Pueden ir hasta Mistrato del 18 de marzo al 25 de marzo. Al 25. Y de una vez empacamos con qué? Con Semana Santa. Sí, porque... Ah, pero claro. Ya de una vez empacamos con Semana Santa. ¿Es el domingo o domingo de Ramos? Sí, señor. Sí, domingo de Ramos. Ah, domingo de Ramos. Ya empacamos con Semana Santa. Y ya nos hemos... 28 y 29 es jueves y viernes santo. Claro que sí. 28 y 29 de marzo. Ah, venga, es que las fiestas ahí van a ser larguitas, entonces claro. Aprovechamos Semana Santa y también ya nos hemos sentado con el señor párroco, con la junta organizadora de todo el tema Semana Santa y hemos manifestado toda la disposición. Cierto, entonces el miércoles también tenemos programado un concierto de alabanza para estar ya para el jueves y el viernes santo. La administración también sabe vincular en todo el tema de las procesiones, los desfiles. Agradecerle a la Policía Nacional, porque siempre han estado muy presos en todo este tema de la seguridad en el municipio de Mistrato. Igual el domingo, con toda la programación, la iglesia tiene la procesión del domingo de Ramos y todo. Sí señor, a las 10 de la mañana. Sí señor. Ajá. Que podían haber comenzado, bueno, cada vez que las fiestas son institucionalmente el 18, pues las podían haber comenzado el 17 con esta actividad litúrgica, ¿no? Claro que sí. Que también pueden estar incluidas dentro del marco de las fiestas. Ah, que vienen. Que hay unos 15 días bien movidos, incluida la Semana Santa en el Estatópez Alcalde. Muy bueno haberlo tenido acá contándonos estas buenas noticias. La invitación para que desde ya la gente se agende y arranquen para esta festividad. Yo creo que es muy bueno para la gente estar por allá como el 23 y 24, que son dos días muy buenos para que se vayan. Y cuéntenme un poquito la capacidad hotelera y la gente que quiera ir a amanecer a Mistrato, porque pueden ir a amanecer también a Belén de Umbría. Claro que sí. Los que no tengan allí cupo hotelero, supongo hay fincas que las adecúan como ecoteles también, que deben haber ecoteles. Y la gente se puede ir a hospedar en Belén de Umbría y bajar ahí a Mistrato un momentico a las siestas. Sí, incluso, mire, nosotros ya empezamos a hacer la intervención entre la vía Belén-Mistrato. Sí. Para garantizar eso, de que la gente, de que el turista lleve una buena experiencia. Una, claro. Venga, fui a Mistrato y la vía está en buen estado. Sí. Hemos hecho rosería, hemos limpiado cunetas transversales. Hoy empezamos un repartir. ¿Cuántos hoteles tiene Mistrato hoy? Mistrato de Sonestos tiene ocho hoteles. ¿Capacidad para cuántas personas, los ocho? 300, 200 personas, 250 personas. Muy poquito, muy poquito para una festividad. Hay que prepararse alcalde para el centenario, ¿no? Claro que sí. Porque la gente puede comenzar las casas, las fincas y adecuarlas como ecoteles, como ecoteles, sobre todo para esa temporada, ¿no? Sí, pero bueno. Y eso mejora la economía de ahí. Total, eso es lo que queremos, dinamizar la economía, que la gente sepa desde Pereira, desde Mistrato, desde Belén de Umbría. ¿Dónde queda Mistrato? El plato típico de Mistrato. Hombre, el plato típico, la bandeja paisa. Pero le digo algo, Mistrato es el primer productor de trucha del departamento. Sí, señor. Y a través de eso... Aquí en Dos Quebradas hay una sola truchera, que es la de mi coñado Manuel. Y la trucha la traen de Mistrato y de Belén de Umbría. Y lo que queremos es eso, es que la trucha se convierta en ese plato típico, que usted llegue a Mistrato y una trucha azada, una trucha con camarones... Me gusta más eso, me gusta más que sea la trucha como plato típico. No, no, la bandeja paisa, porque la bandeja paisa es un tema muy regional, de Antioquia. Y muy paisa, ¿no? Como el nombre lo dice. Sí, pero hoy de Antioquia también y de esta zona, claro. Y la trucha viene en muchas modalidades. Entonces, a eso le queremos apostar al turismo, que se convierta en ese dinamizador de la economía del municipio de Mistrato, y vuelvo a reitero, que sea ese marco de las fiestas de los 99 años, para que se dinamice más la economía, para que la gente visualice más a Mistrato. Porque muchas veces uno llega a Pereira y se usa un taxi. ¿Usted conoce a Mistrato, no? No sé de dónde queda. Vimos al diputado Ferney Londoño, que lo entrevistamos la semana pasada, muy animado con este tema de las fiestas de Mistrato, impulsándolas allí desde el departamento. Bueno, lo vimos con muchas ganas de apoyarlo, así no políticamente no hayan estado en el mismo lado, pero lo veo bastante animado en ayudarle. Claro, mire, el diputado Ferney, un saludo muy especial para él, pues él es de Mistrato también, y él la tiene clara en algo, lo mismo que el gobernador. Aquí lo político ya pasó, aquí lo que importa es Mistrato y lo que importa es Rizaralda. Y gracias a Ferney, gracias al gobernador y gracias a la Lotería de Rizaralda, la edición del billete de la Lotería de Rizaralda va a tener la edición de los 99 años de Mistrato. Excelente. Mira qué bien. Bueno, al alcalde Diego Parra Mejía Acevedo, alcalde de Mistrato, pues felicidades por esas fiestas desde ahora y gracias por madrugar el informativo del Eje Cafetero. A ustedes muchísimas gracias, una feliz tarde para todos ustedes. Ocho de la mañana.